¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tígeres en contra de Atlas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y al día ya si crees que los tígeres vencerán al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de los dos equipos apoyas. Y también comenta desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Amigo, quédate hasta el final de este video. Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el repechaje de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 17 en su edición sabatina. Y el día de hoy amigos, el equipo de tígeres recibe en cancha el estadio universitario a Atlas. Cracks, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de tígeres. Los dirigidos por el Tuca Ferretti llegan a este partido. Ya que en esa ocasión amigos, el equipo de tígeres le tocó visitar el estadio azteca. Y lamentablemente le tocó perder con el América 3 a 1. Y es que amigos, en términos generales, los tígeres han tenido un buen torneo. Sin embargo, luce complicado que les alcance para obtener el boleto directo a la liguilla. Y es por ello amigos, que el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos cuando enfrenten al equipo de Atlas. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los zorros. También vienen de un duro golpe la jornada pasada, cuando recibieron al equipo de Puebla. En esa ocasión fueron superados 1 a 0 y con ello amigos, quedaron totalmente eliminados de la competencia. Cracks, el equipo de Atlas tristemente ya no aspira a nada. No fue su año y bueno, veamos qué tal les va el próximo torneo. Pero amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Atlas en la posición número 16 con 13 unidades. Mientras que el equipo de tígeres se encuentra en la posición número 6 con 27 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre tígeres y Atlas podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el canal 5 a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.